Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Bueno, con esta noticia, que no la podemos tomar como una buena noticia, porque en realidad es lo justo, es lo que debió suceder, que es que 16 de las 30 y pico de personas que habían sido detenidas, creo que 35, habían quedado 16, ahora quedan 5. Vamos a seguir de cerca el caso de estas 5 personas detenidas, a ver si es parte de esta campaña del gobierno de instalar una realidad social temerosa que genere la quietud, o tienen elementos. Porque insisto, lo hemos dicho mucho, aquellos que se han visto incendiando autos no están presos, no hay ninguno detenido. Pero hoy les propongo que reflexionemos sobre esto, sobre una Argentina que está en libertad condicional, y está en libertad condicional bajo un gobierno que es totalitario, que quiere intervenir permanentemente en nuestra vida. Y así se ve, y así lo ha demostrado. Libertad condicional, claro, se olvidaron esa segunda palabra en la campaña, hablaron de que se venía la Argentina de libertad, de libertad, de libertad, claro, le faltaba esa palabra, libertad condicional. Les propongo que reflexionemos hoy sobre esto, y por supuesto mucha información con todo el equipo de Sin Lugar para los Débiles, para acompañarlos esta noche. Les doy entonces la bienvenida, y bienvenidos a todos y a todas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, y estas son las palabras. Libertad condicional. Es cierto, es cierto que cuando uno se plantea que quiere vivir en una sociedad con libertad, lo primero que debe plantearse es que la libertad no está dada por la posibilidad de accionar como uno quiera, sino que está dada primero por la posibilidad y la oportunidad de poder gozar de nuestros derechos. Porque lo hemos dicho más de una oportunidad, y hace falta recordarlo, sí. La libertad es en base al trabajo, a la posibilidad de trabajar y tener un buen salario que me permita acceder a lo necesario. La libertad es en base a tener acceso a la educación, y una buena educación, que me permita los instrumentos para luego integrarme en una sociedad de la manera en la que elija y con la capacidad para poder interactuar con unos y otros. La libertad la da la posibilidad de que nuestra cultura se exprese de distintas maneras, en todos sus colores, en toda su pluralidad, y esa expresión hace a nuestra libertad. La libertad se sustenta en una sociedad democrática, en la oportunidad de poder acceder a la salud, si estoy atravesando una enfermedad, poder tener los instrumentos para hacer un tratamiento y poder sanarme. La libertad está dada cuando las instituciones propias de la democracia funcionan sin ataduras unas con otras, y más allá de los vicios, más allá de los errores, más allá de las trampas que existen en todo vínculo humano y social, me permita un libre funcionamiento, y me permita que esa representatividad que se da a través del voto se vaya funcionando con un engranaje. La libertad, entonces, es una mirada integral. No existe un país donde unos pocos gocen de libertad y la mayoría no. Si bien en la práctica sucede, al fin y al cabo ese no es un país libre. Y este gobierno llega en nombre de la libertad. Una libertad que no hizo otra cosa que recortar desde que asumió. En los derechos que recién expreso, en la incapacidad de poder acceder a ellos, pero también en la incapacidad y en los límites que les pone a manifestarse. Es muy grave lo que pasó a partir del miércoles con la ley Bases, donde 35 personas fueron detenidas sin ningún argumento sólido. Claro, desde la justicia le pusieron, si se quiere, una pila, le tiraron el Código Penal por la cabeza. Sedición, terrorismo, desacato de la autoridad, violencia, les metieron tantas cosas que, claro, mientras ellos se investigan, podían estar presos. Por suerte, la jueza Servini de Cubría tomó cartas en el asunto y quedan 5, que vamos a seguir viendo por qué está preso de esos 5. No estamos diciendo que esos 5 merecen estarlo, no. Y en todo caso, el merecer o no una pena lo determina la justicia con un proceso justo, pero tiene que arrancar con pruebas, pruebas que no había. Ahora bien, está claro que el proceso de la Argentina es un proceso que busca la quietud permanente para que nadie reaccione frente a un gobierno que está dispuesto a cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, digo literalmente cualquier cosa. Hoy siento que estamos pagando en la Argentina la impunidad de ayer. Porque, miren, pensémoslo de esta manera, pensémoslo de esta manera. Si en las coyunturas en las que algunos personajes aparecieron y le hicieron daño probado a nuestro país, la justicia hubiese actuado y la sociedad hubiese reclamado que se haga justicia, quizás el presente sería otro. Pienso en 3 nombres. Pienso en Sturzenegger. Y digo, megacanje, blindaje, gobierno de Fernando de la Rúa. Nos hizo mucho daño ese hombre. Luego el gobierno de Macri. Nos hizo muchísimo daño. Sin embargo, la justicia no encontró elementos o miró para otro lado, pero nunca fue juzgado y nunca fue condenado por esos delitos que cometió, delitos económicos. Y hoy estamos pagando la impunidad de ayer. Con Sturzenegger, habiendo armado una ley ovnius que después se redujo, pero viendo cómo ahora se puede meter para tomar más decisiones en un gobierno que ya las toma. La impunidad de ayer nos hace tener en el presente a un hombre que con toda liviandad nos habla de economía, nos habla de justicia, nos habla de ética y no sé cuántas cosas más. Pienso también en Caputo. El endeudador cereal. El hombre que nos endeudó a 100 años. El hombre que actuó, que puso en funcionamiento la bicicleta financiera durante el gobierno de Mauricio Macri. Mientras la Argentina se endeudaba con Macri. Y la Argentina se empobrecía con Macri. Y la Argentina veía cómo había una persecución política indignante durante el gobierno de Macri. Me acuerdo de la imagen de Caputo tomando sol en una playa de Brasil. No pasó nada. Nadie investigó a Caputo. Ningún juez dijo, este hombre merece ser condenado. Ningún juez lo inhabilitó para futuras acciones públicas. No. Y hoy estamos padeciendo. La impunidad de ayer hace que hoy Caputo sea el ministro de Economía. Y siga haciendo lo mismo que yo siempre. Envejarnos y recortarnos. O la mismísima Patricia Bullrich. La impunidad de ayer de una Patricia Bullrich que se escondió y que pudo encubrir la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. La misma Patricia Bullrich a la que la justicia no le pidió explicaciones sobre el asesinato de Rafael Nahuel. La misma Patricia Bullrich que tiene que dar explicaciones sobre el atentado de Cristina Fernández de Kirchner. No pasó nada. Y la impunidad de esa misma Bullrich que viene de la Alianza y que fue parte del gobierno que se fue asesinando a Argentina y a Argentina el 19 y 20 de diciembre. Todos esos años de impunidad permiten que hoy Patricia Bullrich sea la mujer que maneja un ministerio de represión y en cuanto tiene oportunidad va y lo hace. Pero además encarcelan. Y además te acusan de terrorismo. Y es increíble porque esta es la Argentina que tenemos. Con hombres y mujeres que vienen de años de impunidad. Y esa impunidad de ellos hoy a nosotros nos achica los espacios de libertad. Porque esta gente nos hace vivir en una libertad condicional. Sin embargo, mientras este gobierno y esta ministra acusó de terroristas a una maestra, a un hombre que vendía choripán, son los mismos, por ejemplo Bullrich, que también tiene que dar explicaciones sobre las armas que le entregaron a Bolivia para que le den un golpe a Evo Morales y después asuma de facto Janine Áñez. Pero también es el mismo gobierno que hoy le da silo aquí en la Argentina a quienes sí dieron un golpe de Estado en contra de Ignacio Lula da Silva. Esa gente que ahora les pido que las podamos ver. Esa gente que precisamente están pidiendo de Brasil que las envíen para ser juzgadas porque intentaron dar un golpe de Estado. No, están aquí y no pasa nada. Miren, vamos a ver algo de la información de lo sucedido, de las tensiones que existen con Brasil. Una protección que parece cantada, una nota del querido colega Raúl Colman. Tensión con Brasil porque el gobierno de mi ley sigue sin responder sobre los golpistas prófigos. Se trata de una lista de 143 condenados requeridos por el Tribunal Supremo. Bueno, ahí está. 143 condenados requeridos por el Tribunal Federal del País Vecino. Gran parte de los acusados rompió las tobilleras y huyó a la Argentina ingresando en baúles de autos por zonas porosas de la frontera o con documentos falsos. ¿Ustedes creen que este gobierno que está acusando de terroristas a manifestantes que se expresaron contrarios a una ley les están dando los instrumentos a Brasil para precisamente enviar a estos golpistas? No, no. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica que nosotros tomamos como sociedad para exigir? Porque también hay algo que me parece que debemos hacernos un poquito cargo, ¿no? Que a veces las cosas suceden o no suceden depende de la presión social. Hoy hubo una movilización en la Plaza de Mayo donde estaban los familiares de los 16 detenidos. Bueno, evidentemente algo sirvió porque se liberaron a 11 de ellos. Pero, ¿cuál es la vara? ¿Con qué miden? ¿Saben qué? Esto es una farsa. Este gobierno es una farsa. Acá tienen las imágenes de los familiares hoy, de mucha gente que fue y reclamó la libertad de estas personas detenidas arbitrariamente. arbitrariamente. Acusada de sedición, acusada de terrorista. Por una ministra que tiene que explicar por qué envió armas a Bolivia para un golpe de Estado y que hoy tiene que explicar por qué no envían a los que Brasil les reclama porque formaron parte de un golpe en el país hermano. Entonces, ¿saben qué? La disputa es por el relato. La disputa no es por la verdad. La disputa no es por la república. La disputa no es por la seguridad. La disputa no es por el orden y por el respeto y por la no violencia. De la boca de este gobierno eso es todo verso. El tema es puramente ideológico para aquellos que dicen que las ideologías han muerto. Es puramente ideológico. Entonces, no importa si vos tirás piedras para este gobierno o si prendés fuego un auto o si atentás contra un gobierno. El problema es contra quién tiré las piedras, a quién quieras dañar con el incendio del auto y sobre quién querés intentar dar un golpe de Estado. Aquí no hubo ningún intento de golpe de Estado, está claro. Pero si ese golpe de Estado es en contra de Evo Morales o es en contra de Ignacio Lula da Silva, está bien, está bien. O no fue el mismo gobierno, el de Macri, con Bullrich, con Sturzenegger y con Caputo, que reconocían a Guaidó como presidente de Venezuela. Un chanta, un cuatro de copas que se subió a un balde un día y dijo soy presidente de Venezuela. Entonces, nos damos cuenta que todo esto es una disputa para ver qué verdad se instala y no para ver en profundidad la realidad de los hechos. ¿Qué verdad se instala? Que Yanín Áñez en Bolivia era poco más que una libertaria que venía contra la dictadura de Evo Morales. Y aquí los golpistas de Brasil aparecen ahora, hoy lo mostró creo que Juana Morín en el programa Minuto 1 del Gato Silvestre, mostraba y los tipos se decían, y bueno, ¿y ustedes qué vi acá en la Argentina? Nosotros vendemos pulserita. ¿Verdad qué viven los tipos? ¿Se pagará un alquiler acá en la Argentina vendiendo pulserita? Bárbaro. Que nos digan a los argentinos cómo hacemos porque a nosotros no nos alcanza. A los 140, algunos de los prófugos de Brasil que están aquí viven vendiendo pulseritas y en libertad. Y te dicen en frente de la cámara, nosotros somos hombres libres. Entonces, la libertad condicional no es una libertad condicional para todos. Es una libertad condicional para ese sector de la sociedad que pone en discusión el modelo político, económico y cultural que representa Miley, Caputo, Stusenegger y Bullrich, entre otros. Entonces, es este el escenario de la Argentina. Y nos juegan con las palabras. Y nos quieren meter palabras para, de alguna manera, como dice el tango, Cambalache está todos en el mismo lodo manoseados. Terrorismo, sedición, golpe de Estado, violencia, todo puesto en un lugar en particular. Pero cuando uno repasa la historia, se pregunta, che, la verdad es que los golpes de Estado siempre los dio la derecha. ¿Y saben qué? Los que fueron presos por golpes institucionales o que fueron desestabilizados por golpes institucionales fueron los gobiernos populares. Lo fue Lugo en Paraguay, lo fue Dilma en Brasil, fue Ignacio Lula da Silva el que fue preso, y fue Evo Morales el que le dieron un golpe e intentaron asesinarlo. Y fue Rafael Correa el que tuvo el levantamiento policial. Y esa Cristina Kirchner a quien intentaron matar y la condenaron sin pruebas. Esa Perón al que bombardearon. Esa Evita a quien le celebraron su enfermedad. No es a los gobiernos de derecha. Vaya casualidad, ¿no? Vaya casualidad. Pero resulta que todo eso que hicieron lo hicieron en nombre de la libertad. En nombre de la libertad intentaron derrocar a Lula. En nombre de la libertad intentaron derrocar a Chávez y asesinar a Maduro. En nombre de la libertad fueron por Perón. Siempre en nombre de la libertad van por los derechos de la mayoría. La verdad, la verdad que es increíble, ¿no? O no tanto. Pero esta es la realidad. Este es el presente de, insisto, donde se están disputando qué relato se instala. Lo vamos a ver recién, Milley, por supuesto, en un canal afín con un colega, el que siempre le pregunta lo mismo, y Milley siempre le responde lo mismo, y los dos se van muy contentos. Diciendo que los detenidos son terroristas. Bueno, por lo pronto de los 35 detenidos, solo quedan 5. El resto de los 30 ya no eran terroristas. Pero el presidente hasta hace dos minutos estaba diciendo que eran terroristas. ¿Por qué? Porque el objetivo final no es solamente acusar a esa persona con el nombre que quieran de ser terrorista, sino lo que a vos te genera en tu casa la posibilidad de que el terrorismo se instale en la Argentina. No es el sujeto que pusieron tras la reja a esos hombres y esas mujeres que llevaron a Ezeiza porque se manifestaron en una marcha. No es a ellos solamente a los que quieren acusar de terrorista porque quieren condenarlos. Ellos les sirven como instrumento de control y de dominación para con el resto. Entonces, frente a un escenario donde lo que se disputa es la emocionalidad social, hay que estar atento. Hay que estar atento. Porque estamos frente a un gobierno que es capaz de cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Entonces, no es tiempo para tibios. A los que dudan ser oposición a un gobierno que está violentando los derechos constitucionales todos los días, termina siendo cómplice. El que especula frente a un gobierno que mientras encierra por una manifestación ataca periodistas y hambrea a nuestros pibes, quien especula frente a esto está siendo cómplice. No tengo ninguna duda de esto. Por tanto, es un momento para prestar mucha atención. Porque van por los derechos, ya lo saben. Van por los salarios, ya lo saben. Van por las libertades, ya lo saben. Pero también van por la emocionalidad de una sociedad que la necesitan propensa a tolerar la represión y a tolerar la cárcel injusta. Y por favor, mañana empieza una Copa América. Perdón por usar esta palabra, ¿no? No seamos tan pelotudos de que una pelota nos haga olvidar la realidad de una Argentina que tiene hambre, de una Argentina que pierde derechos, de una Argentina que tiene presos políticos, y de una Argentina que tiene un presidente y ministro como Bullrich, que son capaces de cualquier cosa. Por favor, la última vez que nos desorientamos un poquito detrás de una pelota hubo 30.000 desaparecidos. Qué exagerado, Fernando. Sí, puede ser. O no. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es El Lugar para los débiles. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. ¿Me escuchan, no? Sí, qué suerte. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, con esta noticia justa, alentadora, que es que se han liberado 11 de los 16 detenidos que quedaban, ¿no? Sí, si hacemos la cuenta, en realidad, Fer, estamos hablando de los 33, 28 liberados, que la realidad es que las últimas liberaciones, que fueron 11 de los 16 que continúan presos, es por falta de mérito. Claro. Así es simple. Falta de mérito. Falta de mérito. Expliquemos, yo sé que ustedes lo entienden, pero por las dudas, falta de mérito es... ¿Sabes? No hay un elemento para... Hay elementos probatorios para que una persona esté... No hay más. Yo me quedé con algo de tu editorial, Fer, que me parecía importante recuperar, que es esta idea de decir, bueno, ¿por qué se agarra gente común que estaba vendedores, estudiantes, empiezan a aparecer los relatos de quienes sean los detenidos? Y creo que ahí no es un error, sino que el gobierno quiere que sea eso. ¿Para qué? Para disciplinar socialmente. Para que la idea sea, yo mañana quiero ir a una marcha y me bajo un subte y me puedo comer y ir al penal de Ezeiza, ¿me entiendes? Y ir a Marcos Paz, porque muchos casos de este niño terminaron yendo directamente a Marcos Paz, hay una estudiante de la Universidad de San Martín, en Ezeiza, es decir, fueron casos muy arbitrarios, las vimos las detenciones, ninguno de todos, hay músicos que estaban protestando de la forma más pacífica del mundo, entonces yo creo que esto no es casual, parte de instalar el miedo en una población es mostrarte que no es que van a ir contra el obvio, contra el que uno diría cometió un delito, que sería como la lógica no van contra el delito evidente, sino que van a ir contra la persona que justamente se fue a manifestar pacíficamente para que en la próxima manifestación vos tengas miedo y pensés dos veces antes de ir. Bueno, para mí esto fue claramente un ensayo, que es la palabra que más me resuena, ¿no? Hicimos esto, vamos a ver cómo nos sale, el problema es que si sale bien esto y nosotros no salimos de hecho a repudiar como sucedió hoy en Plaza de Mayo, como sucede durante todos estos días después del 12 que muchísima gente hablaba por los medios de comunicación familiares, los novios, los amigos, los compañeros de la facultad, el rector de la Universidad de San Martín diciendo, chicos, acá no estamos hablando de terrorismo. Un deportista, un ejedrecista. Un ejedrecista, exacto. Claro. Sí, yo creo igual, perdón, que logran, tienen un éxito que es como demostrar cómo todo este entramado de poder puede funcionar, que es la connivencia política, la connivencia de los medios y la connivencia judicial porque sin la pata de un fiscal como Stornelli vos no podés hacer todo lo impresentable que hiciste hasta este momento. Exacto, ahí hay algo, perdóname, hay algo que dice Nahuel que me parece fundamental. Es el hilo de, a ver, o sea, la duda, la duda. Vos sabés que si vas a una marcha y empiezas a tirar piedras o le vas a pegar a un policía, lo lógico sería que te detengan y vayas preso. Lo que marca Nahuel, que me parece que es el hilo finito donde empieza a ser equilibrio del miedo, es decir, che, y si hago esto y no me pueden llevar preso porque fue tan amplio, entonces, ante la duda que lo no evidente como delito o como daño te puede generar que te detengan y te hace quedar en tu casa. Totalmente. Y yo pienso que sí, que le salió bien. Tuvieron un éxito enorme en lo que hicieron porque de hecho nosotros estamos celebrando aquí, lo pongo entre comillas, que fueron liberadas las personas detenidas injustamente. El problema, lo que me preocupa siempre es cuánto más se va a correr la vara, o cuánto más se va a correr la línea. En algún momento vamos a estar celebrando que, bueno, por lo menos no los mataron o, bueno, por lo menos no le pusieron la pena de muerte. Quiero decir, porque si se sigue en este camino, vos hablaste de dictadura hoy y dijiste exagerado, bueno, en esta línea donde vamos, son terroristas, personas que estaban vendiendo chorizos, que estaban vendiendo patios, que se estaban manifestando, es grave. Igual, a mí me parece que también Servini descubría en este punto lo que dice cuando libera a varios de no solamente los que hicieron hoy, sino cuando les da el papel que ustedes se tienen que presentar en 48 horas para hacer la declaración formal y demás, lo que ves es que no tiene sustento. O sea, vos tenés a personas que tenían piedras, la denuncia es no, arrojaban piedras y tenían bombas Molotov. ¿Le encontraron algo? No. No tienen imágenes que demuestren eso. Exactamente, no tenés imágenes, no les encontraste absolutamente nada. Te estás basando en que solamente quedan 5 detenidos, ¿con qué? Con el argumento de la policía. La propia policía es la que da la declaración diciendo Fernando Borrón y estaba haciendo tal. Ahora, ¿tenés con qué sostenerlo de Fernando? No. Entonces, ¿qué hizo? Pidió a la población en general, a los medios de comunicación que enviaran material y es terrible. Ya no, es que la idea está de la sociedad vigilando, ¿no? Exacto. Porque recordemos que por ejemplo parte de la dictadura cuando el concepto de terrorismo era tan amplio que era desde un vecino que no había denunciado al otro vecino que estaba en una situación sospechosa que algo habrá hecho. Como este gobierno sabe que el ajuste va a continuar, por lo tanto, la conflictividad va a crecer. por lo menos, por lo general, las experiencias históricas cuando hay grande parte de ajuste, bueno, la acción va a haber. Entonces, se empieza a instalar esta suerte de miedo para paralizar y se empieza a instalar una idea de como algo habrán hecho renovado, ¿no? Y esto que vos decías que es la duda para el que va, pero también es la duda para el que no va, que cuando uno dice soy inocente, no hice nada, igual así, lo vemos en las redes con los trolls y con los no trolls, está la idea que bueno, igual fuiste a hacer algo. Entonces, eso, a la larga, lo que va a terminar pasando es que cualquier tipo de manifestación va a ser considerada sospechosa. Pero creo que también hay un elemento que no es menor que hay reacciones, ¿no? Digo, hay reacciones porque me parece que a pesar de todo esto, bueno, los organismos de derechos humanos, los movimientos sociales, las organizaciones y mucha gente también me parece que la represión, cuando vos tenés que dominar simplemente por la represión eso también tiene patas cortas. Sí, pero a mí me parece que también soy yo estos días que me preocupó mucho porque el contexto también, ¿no? Los distintos actores sociales aparecen y no porque estemos trabajando en este canal, o en Radio 10, no. Creo que C5N, Radio 10 y, qué sé yo, dos radios, tres radios más y Página 12 y las 750, qué sé yo, fueron los que hablaron, ¿eh? El resto de los canales de televisión, un silencio absoluto. Lo digo porque no es un elemento menor, porque cuando vos tenés 35 personas que fueron detenidas ilegalmente, lo podemos decir, ilegítimamente, y los medios no salen a denunciarlo abiertamente, bueno, evidentemente vas construyendo un escenario, una cosita más, siento por momentos que hemos vivido un estado de excepción no decretado, ¿no? Sí, claro. Y que realmente hay que recordar que Fernando de la Rúa en algún momento puso un estado de sitio y la gente salió en masa y a millones a la calle. Cuidado, ¿eh? Porque la protesta igual puede crecer. Otro contexto. Pero no quiere decir que no lo vamos a vivir. Otro contexto. No quiere decir que no lo vamos a vivir. Bueno, lo cierto es que hoy a la tarde diputados de Unión por la Patria hicieron una conferencia de prensa donde contaban la denuncia que le hicieron tanto a Patricia Bullrich como al secretario de Seguridad a Vicente Ventura Barreiro y también a Guillermo Jiménez Pérez que es de la Policía Federal. ¿Por qué? Porque cuando llegan los diputados ¿se acuerdan? A la plaza de hecho bajaban para ver lo que estaba pasando con la represión. Bueno, claramente allí les pegaron les tiraron gas lacrimógenos no los atendieron de todo. Bueno, la denuncia que ahora vamos a ver la inculpa o los inculpi sobre todo a Patricia Bullrich por vejámenes delitos de tormentos privación ilegítima de la libertad abuso de autoridad violación de los deberes de funcionario público todo esto están acusando. Estos diputados ¿qué hicieron? Además enviaron a organismos internacionales de derechos humanos ¿para qué? Para que tomaran cartas en el asunto frente a esta barbaridad de la que estamos hablando. Por suerte también hoy lo que podemos ver son estas imágenes que también las vamos a compartir con ustedes de las últimas liberaciones que se estaban llevando a cabo en la cárcel de Ezeiza en el penal de Ezeiza donde había una piba de 25 años por ejemplo ¿no? Bueno Patricia Bullrich después de que se hace claro este comunicado tuiteó pero lo vemos en un ratito mira este es el momento donde salían las personas de Ezeiza ahí estamos viendo 11 de los 16 detenidos reitero Servini se ampara a la jueza en la declaración de la policía y también en las cámaras de seguridad que tiene que no le aportan absolutamente nada hasta el momento y por eso pide ayuda de la ciudadanía y los medios de comunicación quedan valiente a Redondo Gómez Sica y de la Cruz Gómez todavía presos vamos a ver cuáles son las medidas a tomar a partir de ahora en Comodoro Pilla se presentó la denuncia que te estaba contando de los diputados la familia estaba recontra contenta muchos de los docentes por ejemplo del gremio de Ademis estuvieron allí presentes estaban solicitando la liberación de uno de los docentes profesores que estaba dentro del gremio que no podía creer lo que estaba sucediendo que además es abogado y cuando tuvo acceso a su causa decía esto no tiene ni pies ni cabeza no tiene sidero esta denuncia no hay forma de poder sostenerla bueno finalmente quedaron liberados detenidos ilegalmente por supuesto ¿qué pasó? una vez que se conoce el comunicado bueno Patricia Bullrich contestó claramente rápido y lo que dijo fue los violentos que quisieron imponerse a la ley ahora tienen la hipocresía de hacer una denuncia se meten a darle órdenes a la prefectura fomentan y avalan la violencia usaron el poder diciendo soy diputado papá y después los hipócritas te denuncian y pone claramente parte de la denuncia que estamos hablando ahora de los diputados de Unión por la Patria acá hay otro dato también ¿se acuerdan del móvil de cadena 3? a ver estamos hablando de 33 detenidos 28 liberados ninguno de estos 33 detenidos son justamente de los que quemaron el móvil de cadena 3 en las imágenes que se ven claramente que es un grupo de 6 que después obviamente se suman que van tirando el auto que luego lo prenden en fuego antes de eso lo robaron todo sucedía a los ojos de la policía federal que hicieron absolutamente nada ¿hay algún detenido? ninguno le preguntaron a mi ley por la justamente la denuncia del móvil los detenidos le preguntó Jonathan Biale esto le contestaba Fernando Fernández expresidente en X tratar de terroristas a quienes se manifiestan manifiestan en contra de la sanción de una ley muy danina a mi juicio es inadmisible bueno que le pregunte al hombre que le quemaron el auto a ver que opina bueno claro es que no le pueden preguntar al hombre el hombre ya dijo que había sido todo armado también la primera persona el primer periodista en denunciar que el vio el momento en que vandalizaban el auto de cadena 3 Orlando Moreles era el periodista de cadena 3 yo no digo a ver acá hay como 3 elementos no tener en cuenta el primero es la detención arbitraria que lo estuvimos hablando pero después hay dos cuestiones más la primera es que hay denuncias de tortura dentro de las cárceles y las comisarías y la tercera también que se quería dictar la prisión preventiva en algunos casos también es un elemento novedoso porque a ver todos sabemos que la prisión preventiva es cuando una persona tiene capacidad de influencia por dinero por vínculos para poder jugarse acá es todo lo contrario entonces me parece que este esquema este dispositivo represivo lo que busca no es solo te detengo arbitrariamente sino después violo los derechos humanos dentro de las comisarías donde está por ejemplo trasladar a una persona de 6 a Marcos Paz es una locura cuando ni siquiera está condenado y después te utilizo la prisión preventiva que ya lo hemos visto en la época de Macri el uso y abuso de la figura de la prisión preventiva como una forma de domesticar exacto te cuento la última me permite un segundito porque queda otro titulito mercenaria de la violencia estatal así la llamó Leopoldo Moró a Patricia Bullrich mira entre paréntesis creo que todavía tienen mucho que investigar entre esas cosas que tienen que investigar es por qué no están detenidos aquellos que por ejemplo prendieron fuego el móvil de Cadena 3 yo en lo personal siento que y lo dije siempre además que Patricia Bullrich es una persona violenta tiene una militancia política violenta pero así es ella bueno escuchábamos a Cecilia Morista claro que cambiado está Leopoldo fue lo primero que cambió viste que cambiado si claro usted que quería decir no simplemente decirle los he escuchado con el mayor de los respetos yo soy periodista independiente yo hablo en potencial para evitar denuncias pero usted sabe si esos choripanes estaban rellenos de cerdo carne mezcla molotov pueden poner las manos en el juego lo pueden hacer pero usted vio una molotov alguna vez vio una molotov alguna vez tampoco lo vi a Dios si creo pero chicos está cambiando el mundo el mundo está cambiando hay otro paradigma cambió el mundo chicos el mundo cambió háganse cargo y yo vengo con el cambio loco a ver estuve reunido con mi amigo Daniel del peronismo libertario y estuvimos pensando la nueva argentina vos te va a encantar vendepan mirá lo que tengo vio que dijo que ahora viene con el peronismo libertario es como ser de arriba de boca bueno estuve ayornando lo voy a mostrar el escudo lo pensé con Daniel y este libro también son las 20 verdades libertarias los peronistas tienen sus 20 verdades bueno los libertarios también tienen le puedo narrar algunas que me encanta mejor que hacer es acopiar es extraordinario es extraordinario las 20 verdades libertarias mejor que hacer es acopiar en la nueva argentina los únicos privilegiados serán los empresarios está muy bien ayornado tengo otra que es hermosa esta me encanta para un peronista no hay nada mejor que otro peronista para un libertario no hay nada mejor que el pelado trebuch es extraordinario está bien está personalizado pero las 20 verdades libertarias tengo las 20 no las voy a contar las 20 tengo este mirá no existe para el liberalismo más que una sola clase de hombres los que tuitean es hermoso chicos son las 20 las 20 liberales para un libertario no pueden haber este me encanta en esta tierra lo mejor que tenemos son los niños decía Perón nosotros decimos los perros porque estamos estamos con eso con cuidado con equilibrio no sea cosa que nadie se enoje chicos pero hay cosas con las que no se joden entonces chicos estuve con Daniel ese es el nuevo escudo estas son las 20 libertarias libertarias lo podemos encontrar en todos los kioscos de revistas está buena la peluca y el detalle así que los esperamos los esperamos muestreme que veo el detalle el detalle es hermoso para entendido solamente para entendido ahí está buscando bueno está bien ahora nos lo mostremos bueno está bien bueno muy bien bueno nos vamos nos vamos para Brasil Ani porque bueno lo contaba un poquito en la editorial los prófugos que intentaron dar un golpe en Brasil están aquí bueno están acá y parece ser que el gobierno argentino de hecho fue la misma Patricia Burge que el fin de semana al ser consultada por esto dijo yo no sé dónde están no conozco el paradero vamos a mostrarle un material que en las últimas horas la verdad que tuvo mucha circulación que es de un canal brasilero que es el canal wall donde rápidamente encontraron a estos prófugos recordemos que es el gobierno de Brasil el que está pidiendo ya hace 10 días 10 días al gobierno argentino básicamente que dé información sobre estos 143 prófugos que estarían en la argentina personas que están hoy en día buscadas por la justicia por la corte suprema de justicia brasilera que tienen sentencia ellos sí tienen realmente información tienen todas las pruebas para poder decir que estas personas realizaron un golpe contra Lula da Silva y también básicamente que tienen la posibilidad de hoy en día tener que cumplir una condena entonces Patricia Bullrich a esto responde no conocemos el paradero la casa rosada puede ser un lugar donde los puede encontrar más que expreso es ¡Viva la libertad, carajo! Me colocaram medidas cautelares Que eu não podia sair de casa no final de semana Que eu não poderia sair do raio da minha cidade Aí eu tenho que trabalhar E aí eu comecei a quebrar as medidas cautelares Até que a DPU me pediu a revogação da minha liberdade E a minha liberdade está acima da minha vida Eu jamais vou abrir mão da minha vida por questão de liberdade Então se eu tiver que sair daqui, se eu tiver que ir para qualquer parte do mundo Se eu tiver que cruzar o oceano nadando Eu sou um homem livre e vou morrer livre E como vocês fizeram? Fizeram por fronteira terrestre, avião? Fronteira terrestre Direto, de onde vocês saíram? Conta um pouquinho pra gente Eu saí de São Paulo, né Desci até o Rio Grande do Sul Aí passei pelo Uruguai, estudei lá Aí por isso que me veio a cabeça Puxa vida, eu fui Uruguai É um país que tem um custo de vida mais alto Até que me lembrei de um amigo aqui em Porto Com um amigo argentino Eu falei, senhor Luiz, se você tiver que empreender, é Argentina A meta do senhor é se estabelecer aqui e empreender aqui na Argentina É, empreender Viver e empreender, né Viver e empreender Já estou trazendo a minha família Já estou trazendo o meu negócio Bom, depois também estava a parte que vos mencionabas, Borro, no editorial Donde contam de que viven, que venden aí na rua, que venden pulseritas Bom, algo realmente, a verdade, difícil de creer em esta situação O que foi consultado esta mañana sobre qual vai ser a resposta do governo argentino Foi o vocero Adorni O governo do Brasil fez uma consulta há duas semanas por meio de sua Embajada Por os forajidos da justiça brasileira que estariam na Argentina E estariam involucrados no intento de golpe em enero de 2023 Quisera saber se a Argentina já contestou a esse pedido Não tenho a informação atualizada hoje Até a semana passada essa informação não a havíamos recebido Aí há dois temas Por suposto que nós respeitamos a lei e respeitamos a justiça de outros países Por tanto, em tal caso, quando chegue, se é que não chegou já Não tenho o dato atualizado, por isso é que não posso responder com certeza E essa, efetivamente, se vai cumprir com o que indique a lei E se são prófugos, em tal caso, tomar intervenção Interpol ou quem tenha que intervenir para apresar e continuar o processo legal Te repito, não cumprimos a lei, não só a nossa, mas que não cumprimos a lei em nenhum outro país Bom, aí a resposta do vocero Adorni Quem falou também nas últimas horas, mas concretamente deste tema, não? Foi Lula da Silva, que lhe perguntam, basicamente, sobre qual é o futuro E para mim é uma frase, em que ele sintetiza, basicamente, o que é o momento da região Que é a seguinte Veja, deixa eu lhe falar uma coisa Eu, primeiro, não quero discutir reeleição e eleição em 2026 Porque eu tenho apenas um ano e sete meses de mandato Eu quero cumprir aquilo que eu prometi ao povo brasileiro Quando chegar o momento de discutir, tem muita gente boa para ser candidato Eu não preciso ser candidato Agora, presta atenção no que eu vou te falar Se for necessário ser candidato Para evitar que os trogloditas que governarem este país Volte a governar, pode ficar certo Que os meus 80 anos virarão em 40 E eu poderei ser candidato Mas não vou permitir que este país volte a ser governado por um fascista Não vou permitir que este país volte a ser governado por um negacionista Como nós já tivemos Bom, eu acho que é uma síntese Não podemos nacionalizar Não sei se pode, mas é uma síntese perfecta, basicamente De entender o que é o que acontece quando o fascismo Quando o negacionismo Gobierna e destrua absolutamente tudo o que se construiu E a necessidade das posições políticas claras Mañana vamos a reflexionar um pouco, seguramente, sobre Sobre a oposição, não? Simplemente, ideias Mas isto é o que precisa a região e a Argentina Recordemos, Fer, que Brasil Ideas claras, firmeza Contundencia, não especular Como, perdóname, como disse Lula Que eu tenho que ser candidato Para que não volvam estes fascistas negacionistas Estes oloditas Vou voltar a ser candidato E aqui estamos muito No, bom, não digamos fascistas Bom, respetemos Que... No, digo, a ver Recordemos que Brasil está creciendo Econômicamente Aumenta o emprego privado Redujo o déficit fiscal Palabra santa Em o libertário Bom, Brasil o redujo Hacendo um imposto a os super ricos Bueno Bueno Y lo planteou na G7 O outro dia Sí, claro E os serviços salen mais baratos Em Brasil que cá, no? Los hemos superado ampliamente Hizo referencia a Javier Meleit También en esta entrevista Vieron que salió un poco de la oscuridad No estaba con ese plano totalmente oscuro Pasa que está cambiando Ligia Lemoine está yendo a Olivos No está tanto el maquillaje de Papadesco Pero bueno, estuvo hablando ¿Por qué no lo disfrutan? ¿Eh? ¿Por qué no lo disfrutan? ¿Por qué no lo disfrutan? Disfruten lo que está en la Argentina, viejo Una vez que lo tenemos acá en la gira Disfrutalo, palo Claro, no está en la gira Disfrutalo, lo tenés acá y es tuyo, es argentino Bueno, me cuesta Sobre todo cuando haces referencias a Estela de Carlotto De esta manera como lo hizo con Biel Estela Carlotto dijo Estamos viviendo una democracia entre comillas A propósito de esto, ¿no? Bueno, hay que ver, digamos, sus entrecomillados Porque quizás para ella, digamos, la democracia Sea que haya gente tirando bombas Secuestrando gente, matando civiles Tratar de tomar el poder por las fuerzas Para llevar a cabo la revolución comunista Digo, quizás, ella añora ese pasado sangriento de la Argentina Donde un conjunto de violentos Digamos, intentaron tomar el poder por las armas De verdad que acusarla a Estela Bueno, no hace falta aclarar nada Pero acusarla a Estela de que quiere un país con gente secuestrada Juntamente a Estela Habla del nivel de presidente Qué flojo igual el rol del periodista ahí, ¿eh? Porque es el que da piel que tiene la manda inicial para decir esto Sí, no, no, está bien, pero La verdad Pero es una por mes No es flojo, Ani No, ya sé, bueno, pero ¿cómo querés que lo llame? No, no, tenés razón, ya te conozco y sé dónde iba A mí me encanta ¿Eh? A mí me encanta ¿Quién? Jonathan Biale Te felicito y te amamos Jonathan Biale, me encanta Bueno, es vergonzoso Es vergonzoso Es indigno Porque no importa, vos podés defender lo que querés Pero tenés que ser un poquito digno Tenés que ser respetuoso con quienes están mirando Y no ser tan rastrero ante determinadas posiciones El tema es que muchos pibes y nuevas generaciones también están escuchando este mensaje Y mirando esto Y se producen videos como el que se viralizó en el día de ayer Pibes muy jóvenes Haciendo chistes y bromas con esta triste página oscura de la República Argentina Mirá lo que se va a dar Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿A qué te dedicas? Eh, no pregunté Eh, no pregunté Eh, no pregunté Eh, no pregunté Se escucha en río en el baúl Se escucha en río en el baúl ¿Eh? ¿Se escucha en río en el baúl? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Es un espanto Ahora, yo te voy a dar otro Fíjate con lo que juegas, ¿no? Bueno, pero ahora te voy a dar otro ejemplo En Gran Hermano, el programa más visto de la televisión argentina Por todos los sistemas donde quieras El 24 de marzo Le preguntaron ¿Qué es el día que se conmemora hoy? Y entonces los participantes dijeron No, bueno, hoy es el día de los desaparecidos O algo por el estilo, ¿no? Lo podés buscar De todo eso se apoya este gobierno De la parte del desconocimiento De no interesarse en la historia Del por qué estamos o llegamos hasta acá De quiénes nos trajeron también A este lugar ¿Por qué lo tenemos a Javier Milei como presidente? ¿Por qué hoy nos estamos ocupando de Hablar de Secuestros o detenciones ilegales? A nadie le importa Por eso, esto es una nueva generación Que habrá que prestarle atención ¿No? Bueno, estamos pasando unos días bravos Estamos pasando unos días bravos Insisto, me parece que hay un rol social Que es indelegable Que tiene que ver con Insistir para que las instituciones De la democracia funcionen Hoy la justicia Todavía faltan cinco No nos olvidamos de estos cinco detenidos Actuó Actuí como decía Avi No encontró un solo elemento Como para decir Estas personas tienen que estar detenidas Mientras tanto Estaba en Ezeiza Saben lo que es Ezeiza Las mujeres sobre todo Estaban en la cárcel de Ezeiza Y muchos en Marcos Paz Pero me parece que tiene que empezar a haber Una reacción social En defensa de la democracia Porque insisto en lo que dije en editorial Y quiero cerrar con esto Cuando uno dice Este gobierno es capaz de cualquier cosa No estoy utilizando las palabras Antojadizamente Literalmente es cualquier cosa Ya lo demostraron Vas caminando por la calle A 20 cuadras De una movilización Y terminas en Ezeiza Entonces Si no le damos el peso Y la gravedad que esto tiene Se empieza a legitimar Si entramos en la lógica emocional Que quiere instalar el gobierno Para que el miedo vuelva a regular Nuestra acción ciudadana Quizás volvemos a regular Repetir viejas historias ¿No? Sobre todo Bueno Si estuvo preso Es porque algo habrá hecho No, no hicieron nada No hicieron nada Y estuvieron presos Porque nos gobierna Un Sistema Con hombres y mujeres Que nos empujan Al totalitarismo Mañana a las 11 ¿Sí? Mañana a las 11 ¿Seguro? Sí Está firme Sí, mañana a las 11 ¿Usted viene? Claro que viene Sí, mañana a las 11 Mañana a las 11 Cuando dijo Nos gobierna un Y dice un silencio Me asustó Borrón Mañana a las 11 Aquí en Sin Lugar para los Débiles Chau, gracias ¡Gracias!